Gracias, Teodoro. Muy buenos días en la víspera a un día de nuevamente recordar que ocho municipios del estado de Morelo tienen alerta de violencia de género. Me gustaría hacer una reflexión respecto a uno de los tipos de violencia que más vivimos las mujeres y que muchas veces no manifestamos. Ya hemos visto en participaciones en comentarios anteriores violencia económica, violencia comunitaria. Me gustaría hablar de una violencia que nos lacera y que día a día vivimos las mujeres que estamos trabajando en oficinas, que estamos trabajando en instituciones. Y que hoy por hoy nos dicen que esa alerta de violencia de género es para todas sin distingo. Para todas las mujeres que de alguna forma hemos tenido alguna manifestación agresiva en contra de nosotras. Me gustaría decirte que hoy por hoy una de las violencias que no se está denunciando, que se invisibiliza, es justamente eso, la invisibilización de las mujeres en las acciones institucionales. Y no me refiero solamente a la política, que es la que vemos, sino aquella donde nos aplican ley de hielo, donde minimizan nuestro trabajo, donde nos ignoran y donde no nos apoyan para que podamos crecer, aportar y avanzar. Entonces, si estamos viendo que la alerta de violencia de género habla de los derechos humanos de las mujeres, creo que debemos de considerar todos los espacios comunitarios, familiares. Pero los institucionales de esas mujeres que no tenemos cargos públicos y cargos políticos tan visibles y tan ostentosos, y que día a día lo estamos sufriendo. Yo quiero dejar hoy en la mesa ese tema, y también decirles a las mujeres que nos están escuchando y que tienen este tipo de violencia, que aun cuando sea institucional, no tengamos miedo a denunciar, porque eso va generando un problema de salud, problema de salud mental, un problema emocional, pero también esta situación de que no nos permite crecer y que va avanzando para que seamos violentadas. Este tipo de acciones y agresiones de invisibilización, ley de hielo y que nos ignoren, se da continuamente, y con ello nos relegan y nos impiden y nos cortan el derecho de trascender y de crecer en nuestros espacios. Y a través de este medio y de este espacio que me estás dando, además de dar cuenta de que hemos identificado los tipos de violencia, también queremos decirles que las puertas están abiertas para que puedan denunciar. O sea, insisto, a lo mejor en su misma institución no lo pueden hacer, porque no todas las instituciones tienen el protocolo para prevenir el acoso y el estigamiento laboral. Pero aun así esta se puede denunciar. Y hoy, si me das voz y me estás dando voz para ello, quiero decirles que todas las mujeres que hemos sido violentadas en estos espacios con estas micro violencias que se convierten en macro por el daño que nos causan, no están solas. Hay personas e instituciones encargadas y obligadas a hacer valer sus derechos humanos y hacer valer esa dignidad que tenemos como mujeres. Quizá, insisto, no seamos funcionarias del nivel estratégico, quizá seamos operativas, tácticas, pero todas merecemos derecho y tenemos el derecho, perdón, a ser respetadas. Entonces, hoy mi comentario va en ese sentido. Seguramente habrá muchas manifestaciones para el cumplimiento y la entrega de resultados del ABG, pero dentro de esas acciones no olvidemos a esas mujeres que están en oficinas, que están en espacios institucionales que son violentadas. Me gustaría dirigirme a ellas y dejar en la mesa ese comentario. ¿Hasta dónde tenemos que permitir por miedo a perder nuestro empleo? ¿Hasta dónde tenemos que soportar ese tipo de situaciones? No. En ninguna de las situaciones debemos permitir que nos violenten. Insisto, que nos ignoren, que nos apliquen de aire y hielo. Es una violencia silenciosa que grita que la atendamos. Hoy lo dejo aquí, Teodoro. Muchas gracias.